El sábado 30 de marzo de 20.30 a 21.30 horas, Leitipú Binacional se unió a la iniciativa global La Hora del Planeta para ratificar el compromiso de la entidad con las acciones medioambientales que buscan concienciar sobre el calentamiento global. En tal sentido, se realizó la iluminación monumental especial donde se hizo un simbólico apagado. En ese evento especial, el visitante pudo ser partícipe del acto sumándose y presenciando el apagón en forma gradual, además de contar con un show artístico. Leitipú también propició el apagón de las luces en la costanera de Hernandares durante la mencionada hora. Se invitó a todos los ciudadanos a formar parte de esta iniciativa mundial que tiene más de una década de vigencia.